Lo mejor de Colombia Restaurant. Ese arroz se ve bien, bueno. Ave María. Ahí está. María, mira, tiene una banderita de Colombia. Qué chévere. Hey, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, yo nunca he probado una bandeja paisa, que es el plato tradicional de Colombia. Conseguí un sitio que queda bien cerquita de aquí, que da por la piñera, que se llama, se llama Lo Mejor de Colombia Restaurant. Déjame enseñarle la bandeja paisa. Yo estoy seguro, bueno, me imagino que muchos han visto lo que es una bandeja paisa, pero esta foto que les voy a enseñar es del mismo restaurante. Ellos pusieron esta. Esta es su profile picture. Que no se ve bien eso. Tiene ahí como, tiene habichuelas, tiene arroz. Encima del arroz tiene huevos fritos, aguacate. Si no me equivoco, tiene chicharrón, carne molida. Tiene un montón de cosas. Nunca la he probado, la quiero probar. Si no me equivoco, la dueña de este restaurante es colombiana. Creo que sí, porque puso unos videos en, ha puesto unos videos en Facebook y creo que es colombiana. Eso está chévere. También en el sitio venden más cosas colombianas, vi. Venden los buñuelos, si no me equivoco. Venden empanadas, que son, a diferencia de aquí, que son hechas a base de maíz. Creo que las venden. Vamos a pedir un par de cositas, pero principalmente quiero probar la bandeja paisa. Así que nada, ¡vamos ya! Bueno, estamos aquí. La mexica que este, sí, está funcionando, estamos bien. Este, pues sí, como lo había dicho, esta es la central, la Piñeiro. No me aseguro que estoy pensando que a ver si lo tengo todo, pero sí lo tengo todo. Este, es bastante al principio, o sea, principio de acá, donde está Le Cono. Bueno, no sé si tú llamas al principio allá. Yo llamo al principio de la Piñeiro acá. ¿Dónde está Le Cono? Para allá Le Cono. Sí, está bastante al principio. Bueno, no tiene mucho parking el sitio, normal, para los sitios de, usualmente de la Piñeiro, de la Roosberg. Yo conseguí este spot bajo tu propio riesgo, siempre lo digo. Hoy es domingo, por eso conseguí aquí. Pero yo estoy seguro que en la semana no va a tener break. Pero quién sabe, puede intentarlo. El parking que tienen es al frente. Es normal aquí, como todos los sitios de, usualmente la Piñeiro va a centrar. Mírale ahí el sitio. Lo mejor de Colombia Restaurant. Cerrado lunes y martes. Ajá, que eso ya cierran lunes y martes. Arepas tienen, arepas rellenas, empanadas. Esta es la que voy a pedir. Ahí está, dice arroz, habichuelas, amarillos, chorizo, fuego frito, arepas. Wow. Tiene un montón de cosas. Mira que venden, venden quesito, no sabía. Hojaldre de piña. Chicharrón, chicharrón de guayaba. Almo, habano. A ver si se ve interesante. Eso lo vamos a tener que pedir. Ah, mira, ahí tiene dos buñuelos. Un restaurante bastante grande, tiene un montón de mesas. Dejame. Hola, buenas. Ok. Hoy te pregunto, la bandeja paisa, ¿ustedes la tienen disponible? La tienen disponible? Ah, ok. Vengo por una bandeja paisa. No hay problema con que la bandeja paisa la pida para llevar. Ok, está bien. Te pregunto, ¿este qué tiene aquí? Arroz paisa. Chicharrón. Chicharrón, chorizo. Se ve bien bueno. Pero lo bueno de aquí es de pasta. Este de acá que vi. Sí, ese lo voy a pedir. Ese nunca lo he probado. Sí, es bueno. Lo voy a pedir a ver. Ah, van a salir unos recién hechos. Ok. Los almo, ¿cómo que se llaman? Almo, almo, habana. Esto es como un pan, básicamente. Ah, ok. ¿Cómo puede salir? Trae varias carnes. Ok, perdón. La original es con molida. Con molida. Pero puede ser con carne asada. ¿Con carne asada o molida? Filete de res a la plancha o carne... Yo me... ¿Eh? Coca-Cola, cero. Se lo ha dicho como 400 veces. Bueno, 400 veces. Este... Me gustaría probar la tradicional. Molida, pero la carne molida no es la molida que estamos acostumbrados aquí. Ok, eso es mejor todavía. ¿Sí? ¿Sí? Aquí quiero, puede salir una con carne de res a la plancha, pero quiero probar la tradicional. Por si acaso, sí lo voy a pedir para llevar por... Por la bocina. Este... Ese arroz... Se ve bien bueno. Parece casi casi hasta un arroz chino. Pero no creo que sea, ¿me entiendes? Wow. Me llama mucha atención. Vamos a pedirle esto. La bandeja paisa. La bandeja paisa. Vamos a pedirle los pancitos. Almo... Habana. ¿Perdón? ¿Te la mandeaste? La dueña dijo que te la va a regalar. No, no, no. Yo siempre pago en mis videos, no hay problema. ¿Eh? Yo siempre pago, no hay problema. No, pero ella dice que no importa que te la pueda regalar. Gracias, gracias. So, la dueña está atrás, que me va a regalar la bandeja paisa. Lo que voy a hacer, cada vez que me regalen la comida, voy a dejar una buena cantidad de propina. Ahí salieron... ¿Cómo que se llamaban los pancitos? Ah, mira, ahí salieron unos nuevos. ¡Ave María! Ven, bien. Eso está... es harina, básicamente, o de maíz. Harina con queso. Ah, ¿tiene queso adentro? Mezclado. Es como que mezclado en la misma masa. Sí, en la misma masa. Ok. Vamos a llevar unos cuantos de esos. ¿Quieres probar uno ahorita? No, yo los probé yo mismo, no te preocupes. Tres, yo creo. Tres estoy bien. Lo que pasa es que estoy esperando un plato. No sé si los debo empacar yo mismito o... A veces se los llevan así. Ok, empácame. Hay que separarlos. Ok, está bien, está bien. Se los llevan rápido. Ok. Es más, pues entonces dame cuatro. Es mejor separarlos. Dame cuatro. Estos son buñuelos, ¿verdad? Suelos. Está bien, me voy a llevar de esos también. Ok. Los buñuelos están así. La canastita a 4,99. Ah, viene el platito entero. El platito. Pensé que era individual. Está bien. Individual son los que son más grandes. Oh, que ahora mismo lo que tiene son estos. Sí. Ah, yo me llevo ese. Bueno. No hay problema. Y, este, todas ustedes son colombianas, ¿verdad? Todas menos ellas. Ah, pues casi todas son colombianas. Qué chévere. Venga para allá. ¿Cómo te llamo? Eduardo. Eduardo. Sí, un placer. Chati. Mucho gusto, Caterin. Caterin. Ok, Caterin. ¿La bandeja paisa siempre la tienen disponible? Siempre. Siempre está disponible. Ok. Recuerda que ustedes tienen un menú aquí que varían. Que varían. Este de aquí. Ok. Sirven un montón. Está bueno. Tienen piquecitos aquí, pero estos no son... No, estos no son. ¿De ustedes? Ah, ese sí lo quiero probar. Pique de la casa. Ok, este lo vamos a probar. Ah, como un pico de gallo. Es parecido. Ok. Voy a preguntarle sobre él. Creo que tienen... Pues yo creo que una de esas dos es cerveza. Colombiana la nuestra, pero creo que lo de al lado no. Postobón. Dice manzana. Manzana. Perdón. Manzana postobón. Manzana postobón. ¿Eso es cerveza? ¿Eso sin alcohol? Esos son refrescos. Refrescos de Colombia. Y el al lado es una cerveza, me imagino. El que dice Colombia... Es un refresco. Ah, también un refresco. Está hecho con los tres colores de la bandera. O sea, se mezcló productos de esos tres colores y salió este refresco. Ok. Se llama colombiana. Y la manzana postobón. Tres productos con amarillo, azul y rojo. Por eso se llama así. Vamos a probar los dos. Me llaman la atención. Es un refresco. Yo pensé que era una cerveza. O sea, que yo no soy solamente a tomar refresco, pero... Hay que probar. No sé cómo está quedando el vídeo, porque la música está un poquito... No es que está duro, que molesta, pero para el vídeo creo que sí. Vamos a ver. Se fue rápido. Estaba llena. Es que... No se trae tanta variedad. Sí. Pues eso cuando llegué estaba... Llena, llena. Y mira ya cómo va. Sí. Ah, pues vamos a ver, vamos a ver. El pan de bono. El pan de bono. Ese es el redondito, ¿verdad? Sí. Pedí cuatro. Llevo el congelador a uno con mi esposo y pedimos seis para llevar. Almojaban. Ese. Ok. Mi esposa es colombiana y pedimos por el pan de bono. ¿Cómo se dice? Pan de bono. Pan de bono. Sí. Almojaban. Y pan de bono. Ah, ok. Se puede decir de las dos formas. Ellos son de Cali. Ah, depende de la región. Ah, porque entonces de aquí las muchachas son de Cali y Medellín. Ah. Pero básicamente es el mismo. Vamos a ver. Se ve bien bueno todo. Me gusta mucho. Gracias. Ok. Ok. Mándale saludos a su esposa. Sí, sí. Gracias. Un placer. Llegué a tiempo porque se está... Se está llenando bien brutal. Ok. Vamos allá. Yo creo que ya. Era para allá. Esto es de manzana. Es sabor a manzana. Ok. Pero es manzana colombiana. No me estás dando esa cara de esto. No vas a ver como los jugos de manzana que tú te tomas. Ok. No es como un jugo de manzana. No. No vas a ver. Ella es rosadita porque es rosadito. El líquido de rosita. Se llenó. Se llenó el restaurante. Antes estaba lleno porque siempre mantiene lleno. Siempre estaba lleno. Siempre está lleno. Siempre está lleno. Ah, pues ya saben. Siempre está lleno. Tiene que temprano. Porque si no... Entre las almojanas acaban. Se van. Mira. Te dije. Hay que... Es verdad. Mira. Sí. Hay un muchacho que me dijo que se llevó como 6 para llevar. Y los bumelos. Perfecto. En total son 36 para 90. Te pregunto. Cuánto... Gracias. Gracias. Por aquí. Te pregunto. Si alguien viene a comprar mandejas paisa, ¿cuánto sale? Impresionante. Es que a mí me gusta decirlo. Ah, ahí tienen el menú. Ya busco. Ya te lo digo. Está bien. No hay problema. Seguro que sí. Vamos por un poquito más. Ah. Un poquito más. Pensé que me iba a dar la opción. Déjame ponerlo yo. Vamos aquí. Ahora. Las pandejas paisas están como desde los 17 dólares. 17. Dependiendo como la quieran. Si dolen carne. Ok. Carne molida o carne asada. Si la quieren mini. Empieza como en los 17. Desde los 17 dólares. Ah, pues cuando empieza como en 17. Ok. Perfecto. Y aquí está tu producción. Bueno, muchísimas gracias. Cogí. Ustedes son de... Me dijo un muchacho de Cali, Medellín. Sí. Ah, ok. Sí, porque me dijo que depende de la región. De la región. Usted le cambia el nombre. El nombre a los... Sí. Por ejemplo, si es pan de bono. Hay unos que le dicen almohada, otros pan de bono. Ok. Dependiendo de la región cambia el nombre. Pero que básicamente es lo mismo. Y básicamente es lo mismo. Ya, pues perfecto. Pues ya estamos. Muchas gracias. Un placer. Katherine, ¿verdad? Katherine. Afectamos. Un placer. Gracias por todo. Hola. ¿Qué tal? Buen provecho. Uy, me caigo yo aquí. Se lleno, se lleno. Mira como tiene el parking aquí. Wow. ¿Qué iba a decir? Mi recomendación, lleguen temprano. Y yo eso... Bueno, yo llegué a qué hora? Como a las once y media. Ah, yo tengo un montón de cosas. Todo pesa. Quiero probar eso. Uy, me asustaron los pájaros. Uy, me asustaron los pájaros. Ok. So, no sé si lo expliqué. Lo que me... Lo que me regalaron adentro fue la bandeja paisa. So, en los 33 con algo, sin la bandeja paisa, a eso sumarle como 17. Y ese es el total de toda esta comida, que es bastante. Quiero empezar con los refrescos, que tengo una sed brutal. Ella me dio una cara como diferente. Este de postobón. Y tengo este colombiana. Me dijo que combinan tres ingredientes con los tres colores de la bandera de Colombia. Vamos a empezar con el postobón. Es como... Un rosita bien clarito. No está malo. Está bueno. El sabor es bastante suavecito. Sí, está bueno. El sabor a manzana... Como ella dijo, no es un sabor a manzana de jugo a manzana, pero... Me lo puedo tomar fácil. Vamos a probar este. Este no tengo ni idea qué va a ser. Este parece como chinita. Esto me sabe a algo, pero... Este está bien dulce. Este me sabe a algo bien parecido y no puedo como que poner... No sé. No está malo tampoco. Pero creo que prefiero este. Sí, yo prefiero el... El de manzana. Si lo fuera a pedir, yo pediría este. Vale la pena probarlo, si nunca lo he probado. Ok. Vamos a empezar sacando poco a poco. Aquí tengo los buñuelos. Son un montón. Este pancito. Este pancito. Pan de... Tiene dos nombres. Pan de bono, creo que era. O sea, fue el otro nombre que tenían allí. ¿Qué? Almojabana. Almojabana. Almojabana, eh. Lo tuve que buscar porque se me había olvidado. Ok. Vamos a empezar con esta y después saco lo de acá. Mejor de esa forma. Vamos a coger de las almojabanas. Básicamente, en la harina, el queso está mezclado. Eso es lo que ella me explicó. A coger... Este que está aquí. Mira cómo es. Un poquito calientito todavía. Está bueno eso. Ok. Esta no me la esperaba. Wow. Mira cómo es por dentro. Se ve bien. Por dentro está super fluffy. Por afuera está tostadito. Esto. Esto me encanta. Esto me encanta. Esto es para desayuno. Tiene el saborcito del queso también. Mezclado así en la masa. Muy bien. Muy bueno. Vamos a pasar con los puñuelos. Este yo lo he probado antes. Yo he probado antes los puñuelos. Reguelos si quieren queso por dentro. ¿Tienen queso por dentro? Mmm. No sé. Yo creo que no tienen queso. Es como una bolita de... Casi, 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 casi parece una dona. Están bien buenas. Están bien buenas. Están bien buenas. Voy a coger otra. Están bien tostaditas por afuera. Pero por adentro están bien fluffy. Como el... Me recuerdo de pan de bono. No me acuerdo del otro nombre. Las dos cosas riquísimas. Pero... Les voy a decir... Que lleguen temprano. Y llévense unas cuantas. Sí o sí. A ver, María. Quiero que coger más. Pero todavía me falta mucho. Déjenme guardar estas cosas y sacarlo... La bandeja paisa. Y el arroz paisa. Por aquí. Yo creo que son las habichuelas. Sí. Espesas. Pique de la casa. Guau. Me pusieron un montón de cubiertos. Ok. En la abajo creo que era el arroz paisa. Sí. Guau. Huele tan rico. Yo creo que es el chorizo. Tiene... Bueno, lo digo ahora. Nada más vamos a abrir la bandeja paisa. Ahí está. A ver, María. Mira, tiene una banderita de Colombia. Qué chévere. Tiene chorizo. Tiene el amarillo. Bueno, déjame enseñárselo mejor. Mira por aquí la bandeja paisa. Tiene aquí el huevito frito, que la yema todavía está holandita. El chicharrón. El chorizo por aquí. Tiene aguacate. Tiene un plátano maduro por aquí. Esta es la arepa. Esta es la carne molida. Ella me dijo que es una carne molida diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados aquí. Por eso la pedí, para probar. Y viene con arroz blanco. Y estas son las habichuelas, los frijoles. Entonces, este es el arroz paisa. Tiene aquí los maduros. Chorizo. Parece esto ser pollo. Chicharrón, mira aquí. El chicharrón. Y sí, se ve muy bueno. Como digo, parece casi casi un arroz chino. Tiene ese, ese look. Bien provecho. Hola. Estoy comiendo afuera. Estoy comiendo afuera. Un placer. Bueno, empezamos. Por la bandeja paisa o por el arroz paisa. Vamos a empezar por el arroz paisa que ya tiene los cubiertos. Ganó. Vamos a tratar de coger un bocado con todo. Mira, tiene, tiene unos, tiene fideos. El arroz tiene unos fideos. Chiquititos. Para que este está bien. Vamos a ver. Está muy bueno. Puedo volver a pedirlo fácil. Estoy grabando a averiguar como describir el sabor. Este, se me está haciendo un poco complicado. Me gusta que tiene pollo, chorizo, chicharrón. Pero cada mordisco, cada bocado. No entiendes como diferente. Ah, y tiene los plátanos maduros, los amarillos. Chicharrón. Está rico. Es bastante normal. Es lo que te espera, yo creo. Ay, me dio hipo. Pero me gusta mucho. ¿Entiendes? Pudiera volver a pedirlo. Sin pensarlo. Vamos a pasar a la bandeja paisa. Ok. No sé cómo empezar. Vamos a empezar con coger de la carne molida y el arroz blanco. Un poquito de aguacate. Ok. Esta carne molida. Lo que ella me había dicho. Bien diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Es como... Es como un poco más seca. Y está hecha bien, en pedacitos. Bien, 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 bien. Chiquito, bien, chiquito, bien, chiquito. Pero tiene muy buen sabor. Eso sí. Y se va a mezclar con el arroz. Rega. Quiero ponerle la habichuela. Se ven bien. Se ven bien espesa. Vamos a tirársela así. Vamos a probar el arroz con las habichuelas. ¿Está grabando? Sí. Tan rica la habichuela. Vamos a coger un poquito del choricito por aquí. Chorizo. Me mete. Maduro. Arepa. Usa lo que me gusta de este plato. Que tiene tantas cosas diferentes. Para mezclar, para combinar los sabores. No sé, es interesante. Tiene una variedad inmensa de sabores en un solo plato. Eso está bien interesante. De verdad está sumamente interesante. Oh, wow. Mira el huevo. Vamos a coger aquí huevito con arroz. Oh, como fue. Y ahora. Y eso ya. No he probao el chicharrón. Vamos a coger chicharrón. voy a poner el pique, no me olvido se pide demasiado, ya lo puse demasiado, no se ve que voy a picar tanto, es anda, pica es picante, bastante, para mí este plato es como comerse un buen plato criollo, como que lo puedo describir, vas a salir satisfecho, te va a gustar, vas a salir lleno, de verdad vale la pena probarlo, me gustaría probarlo con la carne asada, ella me dijo que era carne asada o a la plancha, porque la carne molida está muy buena, pero quisiera probarlo con la otra carne, pero me lo puedo comer fácil con carne molida, yo sé que ya yo lo dije pero lo más que me gusta del plato, además que está muy bueno, es la variedad de sabores, las combinaciones que puedes hacer, de verdad, muy bueno, lo puedo recomendar, a ver María, estoy repleto, ya no puedo, estoy demasiado lleno, ya recogí todo, tenía un montón de cosas, lo más que me gustó en el día de hoy, fueron los almo, almo, almo habana, se me fue el nombre otra vez, vamos a buscar, si lo estaba diciendo bien, almo habanas, esta que están aquí, los puñuelos también riquísimos, estas dos cosas me encantaron, y los dos platos, el arroz paisa y la bandeja paisa también, muy bueno, es como un buen plato criollo, en la cual yo puedo volver a pedir en cualquier momento, salí súper satisfecho, súper lleno, de verdad, me puedo recomendar a lo mejor de Colombia, restaurant, espero que hayan disfrutado del vídeo, y los veo en la próxima, bye!